Música Van los dos mensajeras que te dejas en su vuelo Si van al paraíso sobre el volando está Dios hace mucho tiempo que las bajo del cielo No importa que arrepender el pozo de chatar Se tratan las estrellas más raras y de ganas Las convirtieron mujeres bonitas de verdad Por eso son tan chulas, tan lindas de chocanas Que cuando dan amores no dan comprimidas Pero qué lindo Qué lindo es mi chocana Tú si tienes de que presumir Tus aguas azules, tus armas doradas Y esa tierra linda Donde yo nací En Páscaro cantamos canciones de Morelia Y por ahí en Canicia tenemos un amor Por toda la fragancia que tiene la tarde Más de ganas de chocanas, tan linda que una flor Tenemos el orgullo de ser en tus casas Más libres que las horas que tiene el ancho mar Y por ahí en Canicia tenemos un amor Y por ahí en Canicia tenemos un amor Más libres que las otra ya se les da Y por ahí en Canicia tenemos un amor Y por ahí en Canicia tenemos un amor Tú sí tienes de qué presumir Tu lado es azules, tu llano dorados Y esa tierra linda ¿Dónde yo nací? ¿Dónde yo nací? Van lo más mensajeras que tengan sensuela Se van al paraíso, sobre él volando está Dios hace mucha crema, el ataco del cielo Y por cambiar de nombre, le puso mucho acá En esa tierra hermosa, en los corazones Los hombres sin alma, demuestran su valor A ti no conocemos, la carne no adentro es Pero si es necesario, la sobra al corazón Pero qué lindo, qué lindo es mi tratá Tú sí tienes de qué presumir Tu lado es azules, tu llano dorados Y esa tierra linda ¿Dónde yo nací? Mi tratá Mi tratá Mi tratá Mi tratá Mi tratá